Una polémica a partir de la opinión de los vecinos del barrio Santa Isabel en contra de que se instale un barrio de viviendas sociales muy cerca de donde están ellos. Vamos a consultar a un concejal de la ciudad de Mar del Plata, al concejal del Frente Renovador Cristian Ascona, que está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, concejal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo lo va a usted? Muy bien. Bueno, en principio, saber si efectivamente esto fue así y cómo fue manifestado por los vecinos del barrio Santa Isabel a la hora de intentar negarse a la posibilidad de que esas viviendas se construyan. Bueno, en principio presentaron una nota en la cual manifestaban su retazo en la posibilidad que el Estado Municipal brindara unas tierras a aquellas personas que de alguna manera habían solicitado tierras o viviendas para crear una vivienda digna, la cual, esa nota ha pasado a la Comisión de Obras y felizmente la Comisión de Obras que tiene diversidad de todos los bloques políticos, hemos resuelto no tratarla, rechazarla unánimemente, entendiendo que todos tenemos la posibilidad de alguna manera de tener una vivienda, que el Estado tiene que estar presente actualmente en la recuperación de viviendas en la ciudad de Mar del Plata, que ni más ni menos es una de las ciudades donde más se necesitan viviendas, que si bien Procrear ha creado y se han construido muchísimas a través de este plan del gobierno anterior y que tiene una continuidad en este, vemos que esta acción por parte de algún grupo de vecinos de un sector que es alejado de la ciudad de Mar del Plata, pero negándose a las viviendas sociales, nos pareció bastante desacertado su opinión, su pensamiento y bueno, felizmente, como le decía, hemos resuelto rechazar unánimemente su nota. Concejal, la verdad es que uno cuando intenta analizar desde algún lugar de cierta lógica o sentido común estas decisiones o estos pensamientos, resulta bastante difícil, resulta bastante complejo intentar entender qué pudieron haber pensado estos vecinos. ¿Cuáles fueron los argumentos que intentaron esgrimir para impedirles a otros vecinos de la misma ciudad tener la posibilidad de su propia casa? Bueno, Mar del Plata es atípica, digo, si me permitís contarte, nosotros también tuvimos una experiencia hace dos años atrás en un terreno que está atrás del Museo del Mar, muy cerca de la costa, en un barrio de clase media alta, en la cual los vecinos habían manifestado y habían logrado de alguna manera a través de la intervención judicial que no se hagan vivienda del procrear en ese sector, viviendo que, bueno, en principio afearían de alguna manera el barrio, en otros argumentando la inseguridad, creyendo de alguna manera que ser pobre es el delincuente, la cual quizá muchos que hemos padecido lo que es la pobreza, lo que hemos sentido en carne propia, lo que es la falta de trabajo y demás, quizá todos teníamos que tener la misma posibilidad de obtener una vivienda.